Suscríbanse al canal, activen la campanita y dengan su like, bros. Haciendo lo que podemos, con todo lo poco que hoy tenemos, igual al miedo no nos sometemos, copiado y tranquilo nos mantenemos, conozco el camino, no nos perdemos, en verdad los confundidos son ellos, cuiden su camino, cuidamos el nuestro, tan más perdidos que buscando enemas. Es blanco o negro, decidas hermano, los grises no existen, así me enseñaron, no hay puntos medios entre buenos y los malos, entonces dígame de qué estamos hablando, o hacer lo correcto o hacer lo contrario, cumplir con los retos, amor intentando, la vida es muy corta para andar durando y el tiempo no vuelve por más que querramos. Estamos sonando muy fuerte con todos mis perros en todos los lugares, dejando en claro que todas las rimas que dije si fueron reales, forma que cambie de pista te juro nunca cambiamos ideales, seguimos siendo los mismos de antes pero con un floma gigante. Estamos haciendo lo que podemos, con todo lo poco que hoy tenemos, igual al miedo no nos sometemos, copiado y tranquilo nos mantenemos, conozco el camino, no nos perdemos, en verdad los confundidos son ellos, cuiden su camino, cuidamos el nuestro, tan más perdidos que buscando enemas. Obvio que sigo pechando, es mi rap que está avanzando, y cuando yo vengo al mando, yo ya no puedo parar, unos me ven como un idol, otros que no soy pa' tanto, yo no sigo comentarios, solo sigo este compás. Ritmo en mis pies, mis bros andan flex, ritmo en mis pies, mis bros andan flex, si se calla va a ser mejor, ya si se deleita el espectador, cuando voy entrando a todo motor, sacando cualquier duda de este sector, ya que ya no puedo parar, tengo mi carro y voy a acelerar, sé muy bien que no puedo regresar, ya una cira o al día, mil temas y nada, yeah. Estamos sonando muy fuerte con todos mis perros en todos los lugares, dejando en claro que todas las rimas que elige si fueron reales, por más que cambie de pista te juro nunca cambiamos ideales, seguimos siendo los mismos de antes, pero con un floma gigante. Estamos haciendo lo que podemos, con todo lo poco que hoy tenemos, igual a miedo no nos cometemos, confiados y tranquilos nos mantenemos. Estamos sonando muy fuerte con todos mis perros en el mundo. Estamos sonando muy fuerte con todos mis perros en el mundo.